¡Suscríbete! Y por supuesto, por supuesto, ¿qué pasa, Rodrigo? Cuéntame, por favor, ¿de qué se trata el plato? Estos platos son un homenaje a los aparentes. ¿Ah, sí? Son platos marinos. ¿Marinos? Marinos. ¿Quién se irá esta noche? No lo sé. A ver, ya. ¡Oh! ¡Buenas noches a todo el mundo en sus casas! Los participantes. Al jurado. Al jurado. Qué nervios estar aquí con el jurado, ¿no? Es estar tan cerca. Tan cerca. Yo siento que me van a decir que faltó sal. No he preparado nada, pero me van a decir que faltó, que sobró sal. Siento que me van a decir que he evolucionado, pero que estoy mal, que me tengo que ir. No, vamos, vamos. Vamos a sacarlo adelante. Estamos aquí. Hoy vamos a conducir el programa. Nosotros. Vamos a apoyar a nuestro amigo Peláez, que se ha tomado una pausita. Hasta septiembre. Un descanso. Está en proceso, exacto, hasta septiembre. Pero, bueno, sabemos que la pausa y este proceso es porque hay que decirlo. Me cuesta decirlo, pero tenemos que decirlo. ¿Qué pasó? Lamentablemente los platos que se han estado presentando en el restaurante han sido un desastre. ¿Qué? Se ha estresado demasiado. ¿Peor que nosotros? Peor, Rodrigo. No creo, no creo. He escuchado eso. Existe. Existe. Para comprobarlo, para comprobarlo. Yo voy a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a estar corriendo y lo vamos a apoyar. Porque si en algo nosotros tenemos experiencia esa noche de eliminación. Y en noche de sentencia también. Sí. Saludamos a los participantes. Los participantes. Participante Selma Galvez. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido amigo? Puedo verlos después de tanto tiempo compartiendo tablas. Realmente es un bálsamo de alegría. Un bálsamo. Porque de repente van a estar de mi parte. Tienen que apoyarme. ¿Verdad que sí? No te preocupes. Vamos a apoyar a todos. Yo te voy a mandar a Joaquín para que te ayude con los cortes. Eso no cuenta tanto como un apoyo Selma en realidad. No te va a beneficiar tanto. Nunca me caíste. Y a Bandosa. Y a Bandosa. Esa fue para ti, creo. Esta vez me he traído un amuleto de la buena suerte. Espero que no se me caiga en la olla. Pero creo que lo voy a guardar. Depende, pues. No vas a poder cocinar con eso, Selmita. No se puede, ¿verdad? Pero puedes tenerlo cerca en un lugar donde no... Mírame tortuguita, mírame. No por lenta. Ahora se cae en la olla y de repente está atragando. ¿Es billotería fina o...? Me traemos el detalle. Selmita, que tengas mucha suerte el día de hoy. Toda la vibra, toda la energía para ti. Gracias, chicos. Gracias. Rodrigo, por favor, continúa. Lita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lita? ¿Estás nerviosa? Sí. Es mi primera vez en Noche de Eliminación. Los veo a ustedes y como que me siento identificada. ¿Cómo? ¿Cómo dice? No sé si se está volviendo o es algo lindo. No, por lo bueno. Es que han recorrido bastante el programa. Así que me van a enseñar y dame sus tips para no cometer los mismos errores. No te preocupes que vamos a estar ahí salvaguardando todo lo que necesites. Muchas gracias. Tranquila. Ellos les creen. Ellos les creen. Son peores que ellos. Lita, tú solamente piensa en esto. Tú tranquila porque eres una participante de peso. ¡Qué hermoso! Ese fue un pequeño chascarrillo. ¡Qué buen punch! Como para que la gente se divierta, se relaje en sus casas. Sí, claro. Siguiente participante. Lo van a editar, pero por favor. No va. ¡Emilran Cocio! Por favor. Hermano mío, ¿cómo estás? Feliz de verte aquí. Feliz de ver a mis dos hermanos. Haz un mea culpa. ¿Cómo vienes hasta ahora cocinando? Soy una esponja, de verdad. Desde el día uno, créanme, créanme que soy una esponja. Lo que no te he visto es bailar en esta competencia. No me ha visto bailar. No, por favor. Y la salla. Vétenle la salla. Es bien de los míos. 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 Tengo todo para todos los gustos. Salsa, merengue, afroperuano, salla y reparto chocolate por todos lados. Ah, se acabó. No te cocino, pero te bailo para que comas rico. Eso está. Qué lindo el mío. Mucha suerte, hermano. Un día de hoy. Vamos, vamos. Toda la vibra. La siguiente participante. Flavia Laos. Bienvenida a esta noche de eliminación. ¿Cómo te sientas? La verdad, muy nerviosa. Creo que no he estado tan nerviosa como ahorita. Estoy que tiemblo así. Aquí entre todos está el peor. ¿Cuántas noches de eliminación tienes? Todas. Todas las noches de eliminación. No he faltado a ni una sola noche de eliminación. Caceritas hoy. Bueno, es muy parecido a nuestra historia. Son tres. Así que tranquila, enfocada en el presente. Y a nosotros nos pasaba muchas veces que sentíamos que ya esa noche nos íbamos, la luchábamos, pero de repente alguien lo hacía un poco peor que nosotros. Exacto. O de repente nos salía bien. O sea, acá tienes que rezar para que a alguien le salga peor que a ti. Ojalá que no se vaya nadie. No, yo quisiera que no se vaya nadie. No, que aparezca una llamada. De hecho, yo quisiera que nos den esas estaciones para nosotros seguir cocinando, Rodrigo. No, no, tranquilo. ¿Ya pasaste por ahí, Joaquín? Déjalo ahí. El tramo está presente. El tramo está presente. Ya supieron bastante los jurados. Por favor. Bueno, entonces, que se acerquen, ¿no? Para darles la receta del primer plato. Pero antes, vamos a escuchar al gran jurado que nos va a decir cuál es el primer plato de la noche. Adelante, jurado. El primer plato de esta noche es... ¡Langostinos rellenos! ¿Qué? ¿Langostinos? Así comenzamos. ¿Cuál es la diferencia entre un langostino y un cangrejo? Participantes, por favor, acérquense con sus cuadernitos para que el jurado les dé la receta. Por favor. Jurado Gocchio, maestro, por favor, deleítenos con la receta del día de hoy, del primer plato. ¡Muy bien! Ya, presten atención que es eliminación. ¡Ah, sí! Muy bien. Estos son unos langostinos rellenos. Así que se divide en cuatro etapas. La primera es el trabajo con el langostino. La segunda será el relleno. La tercera, hacer una salsa. Y la cuarta, el horneado de estos langostinos. La primera, el trabajo con los langostinos. Pelamos los langostinos, le quitamos absolutamente todo el caparazón o exoesqueleto. Y los vamos a abrir por el lomo con un cuchillo para quitar la vena de excremento, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto antes. Vamos a abrir por el lomo. Y sobre un pedazo de papel film. Podría ser un doble pedazo de papel film. En la mesa pongan un cuadrado de papel film. Pongan otro encima para que sea un poco más grueso y sea más fácil de trabajar. Y hagan dos cuadrados más aparte. Pongan esos langostinos abiertos con la tapa del papel film y con un martillo de cocina. Golpeenlo ligeramente buscando que se aplane. Muy bien. Una vez que tenemos los langostinos así listos, ya los muchachos le dirán cuántos tienen que hacer. Sugiero que hagan un poquito más de lo que ellos pidan. Una vez que los tenemos listos, les ponemos una pequeña marinada de sal, pimienta y jugo de limón. Y los dejamos descansando hasta que los necesitemos. Ahora vamos con el relleno. Para el relleno vamos a hacer un pequeño aderezo de cebolla y ajo con un poco de aceite de oliva. Cocinamos esta cebolla y este ajo hasta que esté suave. Las verduras estén cocidas, suaves, ligeramente caramelizadas. Y las pasamos a un bowl. En ese bowl o en ese tazón vamos a incorporar perejil picado finamente. Un poco de queso parmesano. Almendras peladas y laminadas muy finamente también. Y un poco de pan molido. El pan nos va a ayudar a que tenga consistencia y sean como unas croquetitas. Vamos a hacer unas pequeñas bolitas con este relleno. Pruébenlo, que esté sabroso. Y este relleno, pasamos a la tercera parte, que es enrollarlo. ¿No es cierto? Vamos a coger un pedacito de este relleno. Hagamos unas bolitas con el mismo. Pongámoslo en el langostino y envolvámoslo. ¿Sí me dejo entender? No. Tenemos el langostino. Ponemos un poquito de este relleno en el medio y lo envolvemos. Entonces, vamos a tener este relleno envuelto con la carne de langostino, previamente marinada. Y ahora viene la parte de la cocción. En una bandeja o en una latita, en una bandeja de horno puede ser, estos langostinos enrolladitos los vamos a poner en una lata ligeramente enmantequillada por la parte de abajo. Y les vamos a poner un pedacito, un pellizquito de mantequilla encima a cada uno de esos langostinos. Y los meteremos al horno a 180 grados por unos 5 minutos como máximo para que se doren y se cocinen estos langostinos. Recuerden que el relleno ya está totalmente cocido. Una vez que hayan pasado este tiempo o que esté doradito y cocido el langostino, los retiramos y los vamos a servir con la salsa. ¿Qué salsa va a ser? Una reducción de balsámico. Vinagre balsámico, lo vamos a poner en una sartén con un poco de azúcar y los vamos a dejar reducir a la mitad más o menos. Lo que estamos buscando es que se haga como una miel de balsámico. La mala de esa receta, a la de Dios. ¡Ay, cuánto va a acabar! ¿Cómo los vamos a servir? Esta salsa la pondremos en el plato, pueden hacer unos hilos, pueden hacer un espejo, una decoración bonita. Están trabajando con un almíbar de balsámico, así que se va a prestar para poder hacer una decoración bonita en el plato. Sugiere un plato blanco. Ponemos los langostinos rellenos encima y les ponemos un pedacito de palta chiquitito encima a cada uno de estos langostinos rellenos. Y eso sería todo. No se escucha muy difícil, pero igual tengo miedo. Está fácil. Es clarísimo. Hasta yo he entendido. Está claro. Si me lo hubieran dicho a mí así, seguramente que llegaban. Cada detalle. Cargábamos la olla, ¿no? No se eliminaban. Sí, están dictando mejor. Antes no la dictaban así. No, es que eso es lo que hacen varias temporadas. Eso es lo que hacen varias temporadas. En mis tiempos no dictaban las recetas así. ¡Ojo, ah! ¡Ojo! Muy bien, participantes. Atención, atención, atención. Qué información importante, importantísima. Es acerca del beneficio que será para el mejor primer plato. Así que concentrado, no se pongan nerviosos. Y como cada noche, denlo todo. Denlo absolutamente todo. ¿De qué trata? Por favor, cuéntame, Joaquín. ¿De qué trata ese beneficio? Que nunca lo ganamos. Rodrigo. ¿Qué es? Una canasta. ¿Con qué? Con todos los insumos que van a tener para necesitar para el segundo plato. No puede. Ah, no. Con ese beneficio ya. El plato tiene como 30 ingredientes, así que se van a ahorrar como media hora. Imagínense. Imagínense. Yo hubiese querido. Ahora sí. El segundo plato con 30 ingredientes. Importante. Presten atención, por favor, participante de Cocío, preste atención, por favor. Para la preparación de dos porciones, de tres langostinos cada una, van a tener nada más y nada menos que... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo crees? Una hora y media. ¿Tú? 120 minutos. Dos horas y media. ¿Dos horas y media? ¿Cuánto? Sí, dos horas. ¿Dos horas? Dos horas. Ah, dos horas. ¿Te parece bien? Para hacerlo con paciencia, bonito, porque no quiere nada. Vamos, chicos. Correcto, ¿no? Es correcto dos horas. Van a tener nada más y nada menos que... ¿Cuánto? Dilo. Dos. ¡60 minutos! No. ¿60 minutos? ¿Qué cosa quiere? Hay que darles una hora. Una hora hay que darles. 60 minutos no me parece correcto. Hay que darle mejor una hora. ¿Qué decían ellos? ¿Les parece una hora? ¿Les gusta más esa idea? ¿Qué prefieren? ¿Una hora o 60 minutos? Una hora. Una hora, listo. Listo. A pedido de la señorita Laos. Entonces, una hora. Perfecto, perfecto. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! En sus marcas... ¡Listos! ¡Ahhh! ¡Langostín! 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 Primero. ¿Alguien entendió algo? Yo no entendí nada. Estamos por ahí, pero creo que ya la tengo clara. Solo falta ordenarme, hacer unos apuntitos y ya está. Te ayudo, Flavia.